La Candela La Candela La Candela Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera La tierra va a temblar cuando yo me mueva Mi baile bailará, pero hay cosas buenas Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Prepárate Asuncio, busca a tu pareja Y suelta tu saco, no quiero otra queja Buscaré toda tu pareja, y el que te matará a una vieja Y aquel tipo se para un rato, y aquel otro está sin zapato Y se alborotan por todas partes, y ya no sabe que es lo que hace Y si se da a pensar un poco, es la verdad que te vuelve loco Y digo yo ¡Oh! ¡Oh! La Candela La Candela La Candela La Candela La Candela ¡Ajá! ¡Venga, Lulito! ¡Venga, Lulito! Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera La Candela La Candela La Candela La Candela Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera ¡Cadela! ¡Cadela! Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera ¡Pega Paoli! ¡Pega Paoli! ¡Pega Paoli Mejía! ¡Pega Paoli! ¡Pega Paoli! ¡Pega Paoli! ¡Pega Paoli! ¡Ay!